Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Yo voy a poner hoy esto y cuando vean esto van a decir, joder, la clínica Cristiano Ronaldo, pacientes insatisfechos que piden su devolución, que no están contentos y esto es un, esto es en prensa, esto prácticamente no me lo estoy inventando yo. ¿Saben lo que puede repercutir una clínica como la Cristiano Ronaldo en Madrid? Evidentemente con el dinero que estas clínicas mueven y sobre todo pues representando a la Cristiano Ronaldo siendo socio y siendo la cara visible para que esto se filtre, porque con todo el dinero que tienen que se filtre una cosa de estas, yo creo que es muy grave. Pero aparte yo he puesto dos casos aquí y los vamos a ver y los vamos a ver porque los voy a dejar en la descripción si es la primera vez que entra y yo opino porque aquí hemos ido aprendiendo muchísimo. La comunidad, oye, que dirán que no somos médicos, que esto no son dermatol, no, pero la comunidad va aprendiendo mucho, se va curtiendo mucho y tiene mucho conocimiento y gracias a este canal y a todos ustedes, toda esa información, todo ese feedback, hemos llegado a muchas conclusiones. Hay gente que todavía sigue haciendo lo que da la gana, yo solo intento aportar mi granito de arena, que no le pase lo que me ha pasado a mí y a muchos de nosotros y vamos a ver por qué ha pasado esto, qué pienso yo, se pondrá otro caso de Cristiano Ronaldo, otro relato, porque así me lo han hecho llegar. Y oye, pues cosa seria, antes de nada, antes de empezar, muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño, por el arropo del otro día, dije que había perdido un familiar, evidentemente, pues creo que la muerte, nadie está preparado para que se vaya un familiar. Muy querido para mí, evidentemente, siempre he sido franco, la persona que yo más quería, ¿vale? No ha sido una persona mayor, no ha sido una persona que estaba enferma, entonces cuando es mayor, pues oye, pues duele porque al final es tu madre, tu abuela o cualquier persona, siempre una muerte dolorosa. O sea, cuando está enferma, pues evidentemente nunca sabemos cómo vamos a morir ni de qué modo intentamos, pues pensar que, oye, no pensar, ¿no? A veces hay que pensar un poquito que al final la muerte es parte de la vida, pero bueno, siempre es muy doloroso. Pero cuando se te va alguien, un poquito más de edad que tú y que sin enfermedades, pues deportista, sana y de repente se te muere en tus brazos, esta persona que ahora mismo, pues yo tengo su estuche en la mano, esta persona que estaba estudiando aquí en este mismo cuarto, esa persona que era mi hermana, mi amiga, mi todo, más que una madre, esa persona, pues cuando se te va, intentas, pues no sabes ni lo que hace. Entonces yo no me lo creo a día de hoy, voy a ser fuerte por las personas que están aquí, por la familia y creo que porque, porque la vida sigue y no queda otra, ¿vale? No estaba preparado, hice la reanimación, creo que es cuando una persona, pues muerte súbita o infarto, intentas reanimarla, intentas intentar, pues salvarla, pero no sabes por qué no has visto un curso, por qué. Bueno, yo creo que algo tan básico se lo recomiendo a todos, no soy nadie para dar consejo. Al final lo que me ha pasado es a mí, el dolor es mío y lo tendré de por vida, pero sí que un curso de reanimación, un curso de primer auxilio, cuando a una persona le pasa este tipo de cosas, quizás no se podía hacer nada, pero quizás a lo mejor haciendo este tipo de cosas con el siguiendo el protocolo, pues se podía haber salvado. No lo sé, yo hice todo lo que pude, todo lo que yo mejor o menos creía que podía hacer y ya está. Ahora, vamos a hablar ahora en el Cristiano Ronaldo, la clínica Cristiano Ronaldo, pues bueno, ha habido mucho revuelo desde el principio que salió, la gente quería ver los resultados. Oye, pues a mí me llegaron varios resultados, me han llegado y aparte están publicados y otros casos que la gente por miedo, por represalias, por este tipo de cosas, que lo veo una tontería, porque oye, si tú vas a una clínica y no estás contento y encima pues te dicen que está todo bien, públicalo y oye, a ver si nosotros, aunque no somos doctores, pero como ya he dicho muchas veces, no somos gilipollas y sabemos si estabas antes así, pues oye, pues ahora estás peor que antes o no tienes el pelo suficiente, pues bueno. Que muchas veces sabemos cómo funciona este tipo de clínicas, oye, y qué te van a decir, ¿no? Por una parte, oye, nosotros opinamos libremente y oye, ellos son los expertos muy bien, muy profesionales, pero si yo veo expertos muy profesionales que no están haciendo las cosas bien, nos movemos a otro lado. Es claro, o sea, entonces las quejas no vienen por el aire, las quejas vienen por algo. Y una de las cosas que me ha llegado mucho, la clínica Cristiano Ronaldo, mucha gente ha ido, mucha gente ha ido y me ha dicho, oye, me sigas ido a la clínica Cristiano Ronaldo y me ha dicho que justo hoy, si reservabas hoy, tenías un, confirmenmelo ustedes, tenías un descuento de dos mil, mil, mil quinientos. O sea, ninguna clínica, ya no digo top, ninguna clínica seria, es mi opinión, no te baja de cinco mil a tres mil quinientos por coger esa cita, porque bueno, eres el afortunado que ha sido hoy. Eso le ha pasado muchísima gente. Oye, es que tenemos un hueco y te bajamos. Eso prácticamente es marketing para que tú, oye, pues digas, joder, pues oye, valía cinco mil, ahora me vale tres mil quinientos. Coño, qué gran oportunidad. Oye, pues he sido agraciado. Bueno, habrá que mirar eso si es bueno o mal. Evidentemente, pues la persona que no tenga conocimiento, pues seguramente dirá, coño, me voy a ahorrar dos mil pavos. Y es la clínica Cristiano Ronaldo. Ha pasado mucho eso, muchas diferencias de precios. Hay gente que me ha hecho un precio, otro que por ir ese día, pues si reservaba ya se descontaba. Entonces ahí hay algo que no me huele bien y a mí no me gusta. Evidentemente, si vas a una clínica, yo voy a una clínica ahora que se llama cualquiera y seguro que tiene un precio fijo y no te va a decir mira, porque hoy te voy a descontar mil quinientos. Entonces ahí hay algo que después hay un canal de YouTube, que es verdad que es un canal que tiene muy pocos suscriptores, pero yo respeto a todo el mundo. Que bueno, que ya es partner de la clínica. Oye, si quieren hablar conmigo, el tío no lleva ni seis meses y evidentemente tiene un proceso que bueno, que para mí deja bastante que sear. Y el tío, pues oye, pues sí, mira, si quieren, pues hablen conmigo, que yo le hago un descuento. Él se lleva algo, digo, coger un YouTube de 100 suscriptores, ¿no? Hasta qué punto la clínica Cristiano Ronaldo necesita eso teniendo el respaldo de Cristiano Ronaldo. Bueno, aquí veremos como una clínica que tiene tanto prestigio, que tiene un futbolista representando, que yo creo que no tiene ni idea de lo que está pasando, pues coja un YouTube que tiene 136 suscriptores, que oye, que son todos respetables, no es más el que tiene más suscriptores, pero prácticamente es un mindungui como yo y que aunque yo tengo 13.000 es muy poco, pero que coja un tío que tiene 136, que su resultado para mí deja bastante que sear y miramos lo que dice en cuestión. Eso es lo que me quiere decir a mí. Es clínica, estoy desesperado. Voy a acercar un poquito la cámara. Si veis, yo estaba calvo completamente por la parte de arriba, pero calvo, 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 y los resultados son buenísimos. Una cosa. La clínica la vuelvo a recomendar 100%. El trato fue buenísimo en Isparia, en Madrid, aunque seguramente que si os lo hacéis en Valencia o en Marbella, el trato también seguramente será el mismo. Y hoy por la mañana he recibido una llamada de la clínica de Isparia porque han estado viendo mis vídeos y me propusieron ser partner. Eso quiere decir que si os queréis poner en contacto conmigo viendo la evolución tan buena que yo he tenido en mi trasplante, podéis tener un descuento si os hacéis la operación en cualquier clínica, tanto en Valencia como en Marbella o en Madrid. Yo me lo hice en Madrid. Tuve de 100 suscriptores, ¿no? ¿Hasta qué punto la clínica Cristiano Ronaldo necesita eso? Teniendo el respaldo de Cristiano Ronaldo. Aquí otra cosa, creo que Cristiano Ronaldo no tiene ni pajorea idea de lo que pasa en su clínica, porque yo creo que él, de alguna forma, es un tío que tiene tantos negocios y tanto dinero que eso prácticamente yo creo que eso es una parte de los miles y miles que tendrá, que yo creo que no está al tanto ni pajorea idea de lo que pasa. Él tiene su clínica, su estatus y él piensa que están haciendo las cosas de puta madre. Pero bueno, esta prensa, estos dos casos, este testimonio que estoy dejando aquí, que próximamente vendrá el caso. Oye, pues algo está pasando. No, no, es que es Mesías que le da por criticar a las clínicas o porque, bueno, por quitarle el prestigio. Estamos hablando de que yo hablo según lo que veo y opino según lo que veo. Y no soy médico y puedo hablar siempre sin difamar, sin faltar respeto y dando mi opinión. Ustedes pueden rebatirla, pueden estar en contra mía, a favor, pueden hacer lo que quieran, siempre con educación. Entonces, en el próximo video vendrá un caso de Cristiano Ronaldo. El usuario se puso en contacto conmigo. Tengo imágenes, pero quiero imágenes antes, durante y después para hacer el canal un poquito más serio, para que ustedes vean y doy yo mi opinión y cada día vamos aprendiendo más. Pues nada más, chicos. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Ya no los marearé más. Intentaré ser fuerte y sobre todo, oye, suscríbete, que es totalmente gratis. Yo creo que diciéndome lo que estoy haciendo mal pueden ayudarme. La crítica siempre es buena, constructiva y sobre todo, oye, pues la gente. Intentar animar a que la gente vuelque sus casos, porque creo que oye, hay cosas peores. Sí, pero también coger las ilusiones de nosotros durante muchos años. El tiempo no te lo devuelve nadie y confiar en una clínica y después que la clínica te diga que oye, porque no has seguido el procedimiento, porque no te has echado el PRP, porque tu genética es así y que te quedes con cara de oye, qué me ha pasado, dónde puedo ir y que no tengas más posibilidades. Eso de verdad es una lástima y por eso seguiremos luchando por los derechos de todos. Espero que me apoyen. Suscríbete, que es gratis. Comenta, saben que mientras más interacción, más difusión y más este engranaje de YouTube puede publicar los vídeos y vendremos con el próximo caso que será de la clínica Cristiano Ronaldo. Dejo el correo totalmente gratis para cualquier persona que quiera publicar y denunciar lo que le ha pasado en diferentes clínicas con todo lujo de detalles. Aquí se habla claro. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por aguantarme, por llegar hasta aquí y un abrazo y un beso enorme y que vaya todo genial. Chao.